y aquí estamos una vez más en su noticiero 8 calumnias yo soy cizañoso embustero y estas son las noticias después de que se anunciara la venta de pemex la empresa japonesa chicara es la posible compradora sin embargo con los resultados de las elecciones presidenciales el presidente electo andrés manuel lópez obrador ha declarado que los términos del contrato se pondrán bajo investigación ya que se pretende que pemex sea una paraestatal y no una empresa privada de lograrse méxico seguiría teniendo el control de la empresa habrá que esperar cómo van las negociaciones y hablando de lópez obrador lo tenemos en la línea para una entrevista telefónica quiero comenzar mencionando el hecho que usted ha ganado las elecciones con una ventaja histórica sin embargo muchos de sus detractores lo tachan de populista e incompetente sin embargo esto no afectó su imagen al que cree que se debe esto o una pregunta difícil pero muy justa no hay solo una respuesta algunos votantes reaccionan a mi integridad otros están más impresionados por mi incorruptibilidad y otros más por mi determinación de bajar los impuestos y los burócratas en la capital del estado pueden poner esto en sus pipas y fumarlo durante su campaña ha mencionado que gobernará por la vía pacífica usando expresiones como abrazos no balazos y becarios y sicarios no entonces contésteme cree usted que se puede tener un gobierno sólido y que se dé a respetar con una política tan suave y en verdad cree que el amor y la paz son lo único que necesita su gobierno no traigo muy bien pues esto es todo aquí terminamos la entrevista gracias por su tiempo señor obrador este fin de semana se estrenó la película de juanito y los clonosaurios la película más esperada del año y ha recaudado 700 millones en su primer fin de semana contando con las actuaciones de troy mcclure bart simpson y lisa simpson un guión escrito por simon skinner y dirigida por el mexicano el señor spielberg o la cinta nos presenta una historia acerca de un parque de diversiones del futuro donde los dinosaurios vuelven a la vida con avanzadas técnicas de clonación la crítica ha elogiado la película por su originalidad y excelentes efectos especiales y eso es todo por esta ocasión estas fueron las noticias los esperamos en nuestra siguiente entrega aquí en 8 calumnias y y y y y Gracias por ver el video.